Vamos a establecer contacto telefónico hasta México, donde el pasado sábado asumió la presidencia de ese país Andrés Manuel López Obrador, estuvo presente el presidente Evo Morales, entre otros dignatarios de Estado. Para hablar de ese tema, estamos junto al antropólogo e investigador Gilberto López y Rivas. Muy buenos días, Diego Montaño los saluda desde los estudios de Avia Yala Televisión en la ciudad de La Paz, Bolivia. ¿Cómo se hace usted, Diego? Buenos días. Gilberto, hablemos acerca de lo que significa la asunción, la toma de mando de Andrés Manuel López Obrador, un giro hacia la izquierda por parte de México, histórico diríamos, porque históricamente ha gobernado la derecha en México. Bueno, sí, tiene múltiples significados interrogantes hacia el futuro. Una cuestión ya de por sí positiva ha sido la declaración del presidente electo sobre que se acatará lo que en su momento se llamó la doctrina estrada, que es la no injerencia en los asuntos internos de otros países, el respeto a la autodeterminación de los pueblos y de naciones, y a la convivencia con todos los países del mundo. Eso nos pareció muy positivo, así como la llegada de los presidentes Maduro y Evo, que significaron una presencia muy importante en el acontecer actual de América Latina. Naturalmente que los interrogantes que se abren es que se ha planteado el presidente ahora ya en funciones, muchísimos proyectos, muchos de los cuales entran en contradicción, particularmente con los pueblos indígenas, muchos de los proyectos que se plantean han sido ya motivo de preocupación y protestas sobre lo que va a significar, por ejemplo, el Tren Maya, con un turismo de alto impacto, con vías rápidas de trenes a 160 kilómetros por hora, con el proyecto del mismo Tehuantepec, que significan un nuevo planteamiento de lo que fue el Plan Puebla-Panamá, todos los proyectos de carácter desarrollista y extractivista que se está planteando el presidente Andrés Manuel López Obrador, chocan por un lado con la territorialidad, las identidades, los recursos naturales, la biodiversidad, de todas las zonas donde él se plantea hacer este tipo de proyectos, y por el otro lado, hay que reconocer que la cancelación del aeropuerto fue una buena decisión que no obstante causó preocupación en otras esferas del poder económico corporativo que no confían en lo que va a pasar en términos de sus inversiones que han estado depredando y despojando una buena parte de nuestros recursos naturales durante todos estos años, así entre lo que podría ser sus contradicciones con los pueblos indígenas, con el México profundo, y las contradicciones con el mundo corporativo, con los grandes capitales que han lucrado del saqueo de nuestro país, pues el nuevo presidente tiene muchísimos retos y que pues está en debate y es casi una moneda en el aire lo que va a ocurrir en los próximos años. Ahora, Gilberto, ¿qué significa Andrés Manuel López Obrador para Latinoamérica? Porque él dijo en su discurso de toma de mando de que va a mirar hacia Latinoamérica. Es un buen signo, también la recepción que dio al presidente Evo y al presidente Maduro, son buenos signos de que por fin México deje de estar yendo solo a Estados Unidos. No obstante, pues una buena parte de las preocupaciones de Andrés Manuel también voltean hacia el norte. Vemos con mucha preocupación, algunos de los que nos dedicamos a los análisis políticos, pues la llegada para la toma de posesión de cerca de ciento y pico de personas, las reuniones que han tenido con el vicepresidente y el tierno, de las cuales no se ha dado a conocer su contenido. Y bueno, la firma de último momento de Peña Nieto, del Tratado de Libre Comercio que tantos daños causó a la economía mexicana, al campesinado. Es una situación de claroscuros, ¿no? En América Latina se está percibiendo a Andrés Manuel López Obrador como un hombre de izquierda. Yo me inclino más en considerarlo, conociéndolo como lo conozco, dado que yo fui alcalde de una parte de la Ciudad de México cuando él gobernaba la propia ciudad, cuando era el jefe del gobierno, que es un demócrata, es una persona no progresista, pero no coincide con posiciones de una izquierda más consistente, con posiciones anticapitalistas, antiextractivistas, etc. Habría que irse contento sobre lo que va a pasar en México y no hacerse demasiadas ilusiones y esperanzas, que sí las tiene un sector importantísimo, el pueblo mexicano, 30 millones votaron por él, pero no sabemos hacia dónde va a ir el gobierno ya en concreto, en primer lugar, cómo recibe a Andrés Manuel el país, un desastre humanitario, cerca de 200 mil muertos de ejecuciones extrajudiciales, 40 mil desaparecidos forzados. Nos preocupa también el sesgo de apoyo al ejército a través de la creación de la Guardia Nacional, y que significa una continuidad de la militarización y la impunidad, que prácticamente es una especie de decreto de ley de punto final hacia los crímenes de Estado y de lesa humanidad que no prescriben realizados por quienes estuvo antes de la presidencia de la República, no los grandes crímenes de Estado que no ha dado señales, salvo en el caso de Ayotzinapa, donde ya se va a crear una comisión específica, pero de alguna manera, aunque dice combatir la impunidad, pues va a crear impune los crímenes de Estado de Calderón, de Peña Nieto, desde que iniciaron esta supuesta guerra contra el narcotráfico y el terrorismo, que no es más que una forma de desterritorializar al país, de militarizar la seguridad pública, y estas son las preocupaciones que nos hacen hacer muy cautos ante lo que es un gobierno que podríamos considerar progresista, pero no un gobierno de izquierda en la medida en que nosotros definimos a la izquierda. Gilberto, en su discurso, el presidente Andrés Manuel López Obrador parafraseó y habló acerca del legado de José Martí, de Simón Bolívar, de Benito Juárez. ¿Cuántas de estas reivindicaciones de los pueblos cree que va a asumir como parte de la agenda de gobierno? Miren, lo preocupante del caso es que Estados Unidos siempre es el gran hegemón en América Latina, entonces, ¿qué posición tomará con respecto al sur? Tendrá mucho que ver con la posición que asume frente al norte. De hecho, pues, por ejemplo, que él haga de su proyecto delismo de Tepoentepec una forma en que el comercio de Europa y de China estén más al alcance de las costas este y oeste de los Estados Unidos, pues ya es en sí preocupante o la cuestión de abrir una zona libre a lo largo de toda la frontera que no sería más que cumplir algunas de las preocupaciones de Donald Trump con respecto a parar la migración centroamericana y mexicana hacia la frontera. O sea, no hay una, digamos, hay una correlación directa entre cómo va a actuar Andrés Manuel López Obrador con respecto a Estados Unidos, de cómo va a actuar con respecto a América Latina. Sin embargo, pues el hecho de que Andrés Manuel simbólicamente haya dado una recepción fraterna a estos presidentes que hoy representan gobiernos progresistas como el de Bolivia y el de Venezuela, pues son un buen signo, son cosas positivas. Pero lo preocupante es la fijación que Andrés Manuel tiene con respecto a Estados Unidos y pues el hecho de que se haya entrado ya en un acuerdo siempre dañino para los mexicanos como es el acuerdo firmado por Peña Nieto en Argentina. Además, este acuerdo que lo firmó un día antes de terminar su mandato de presidente, prácticamente ya de salida, después de que día después estaba asumiendo la presidencia Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo cree, Gilberto, que va a ser la relación con Bolivia? Al presidente Evo Morales lo nombró amigo Evo Morales y bueno, ¿fue ovacionado el presidente Evo en México? No, el presidente Evo tiene una gran simpatía entre nosotros. Yo lo conocí, lo recuerdo cuando se formó la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad. Él fue invitado nuestro. Yo tuve a alguien recibirlo en el aeropuerto. Evo, incluso como una anécdota, se le dio una protección discreta, policiaca, durante esta visita. Evo fue uno de nuestros invitados especiales en la fundación, en la integración de esta red intelectuales y artistas. Y goza de una gran simpatía de ser, después de Juárez, el único presidente indígena en América Latina que se recuerde. Y yo creo que Andrés Manuel es sincero en cuanto a expresa que Evo y Bolivia son presidentes hermanos y naciones hermanas. Yo creo que, en ese sentido, veo que las relaciones entre Bolivia y México muy probablemente se estrecharán y serán distintas a lo que fueron los gobiernos del periodismo de estas últimas épocas. Señor Gilberto López y Rivas, queremos agradecerle por este contacto telefónico con Avia Yala Televisión, reflejando un poco lo que ha acontecido el sábado tras la toma de mando como presidente de la República de México de Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Estuvimos hablando con el señor Gilberto López y Rivas, quien es antropólogo e investigador mexicano, que hablábamos respecto a lo que fue el sábado pasado, la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como presidente de los Estados Unidos mexicanos. ¡Gracias! ¡Gracias!